Les damos la más cordial de las reuniones a la reunión de apertura de las propuestas de la licitación pública local ADQLPL 001-2023 para contratación de los seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Tepatitlán, Galicia. A continuación, su secretario técnico procederá a tomar lista de asistencia posteriormente en la apertura de las obras. Adelante, señor secretario. Ciudadana Irmaicana García Gómez. Presente. Ciudadana Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Francisco Javier Latorre Muñoz. Presente. Ciudadano Oscar Eduardo Romería Hernández. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Rigoberto González. Presente. Ciudadano Jorge López Osa. Presente. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla. Ciudadano José Luis Uribe Núñez Flores. Presente. Ciudadano José Luis Uribe Núñez Flores. Presente. Ciudadano Héctor Don Martín. Presente. Ciudadano José Luis Hernández Torres. Presente. Ciudadano Luis Hernández Marcos Ezebes. Presente. Ciudadano Miguel Ángel Valdez. Presente. Ciudadano José Luis Uribe Núñez Flores. Presente. Muy bien. Hay coro importante los tratados de esta rutina de Marírez. Y siendo las 9.36 del día de hoy, 15 de mayo de 2013, damos por iniciada formalmente esta reunión de apertura de Sobre. Pido al secretario técnico, por favor, y empezamos con... ¿Qué empresa quiere integrar primero Sobre? Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tenemos los nombres de quien participa? De parte de la empresa HDI Seguros, su representante Mara Shekhov. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. De parte de GENP Seguros, su representante Rizio González. Buenos días. Buenos días. De parte de Cualitas, su representante Rizio de Jesús, de Gabriel de Bones. Buenos días. Bienvenido a todos. Gracias. Gracias. Entonces, el primero en la lista sería HDI, con lo malo. ¿Quién me entregó? 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 ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe cómo? Gracias. Sí, por qué se comunica. Gracias. ¿Los cartas dos? ¿Se puede participar en el acto de presentación de propuestas? ¿Carta uno? ¿Se puede participar en las bases? Gracias. ¿Ya te llegó tu regalo? ¿Muestra el sobre de la propuesta técnica? Gracias. Carta 3 Carta 4 Carta 5 Carta 6 Carta 6 Carta 3 Carta 3 Carta 4 Carta 3 Carta 5 Currítulos de la empresa Constancia de la institución de fiscal Carta 5 Carta 5 Carta 5 Carta 5 Opinión Esta es el 2 de octubre de 2023 a las 8.57 horas Propuesta técnica ¿Les muestro el sobre de la propuesta económica? Gracias Gracias Gracias. 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 La propuesta económica de esta empresa es la cantidad de 6.166.502.51. ¿6 millones qué, perdón? 166.502.51. Muchas gracias. Gracias. black squats smageermoatura de la sociedad. Mira, iscribiendo la absolut gemeinsa y se va a publicar pero todo eso va a venir por toda la opción que se haga para ir y el país gracias 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 carta 3 constancia constancia carta constitutiva Gracias. 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 ¿Esta es la propuesta económica de esta empresa? ¿Cuál es la empresa? Sería de la cantidad de 2.969.774. ¿Cuánto cero cero? Punto cero cero. 2.966. 2.969. 2.969.774 neto. Neto. Se los paso a la fila. Gracias. 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 La apertura de los propuestos de la licitación ADQ-Diagonal LPR-001-2023, Seguros del Parque Vehicular del Gobierno Municipal de Tecuatlán de Morelos, Jalisco. Siendo las 9.34 horas del día 15 de febrero del año 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección de la Universidad de Mercía de Correia, San Profgodal de Morales y Dispuставляnd system, En la Sala de Obradoría Municipal de Gu cervicales, En la sala de Cenóstaca, Gen harbor юflao, Jalisco. Dio en la parentacoja de la licitación ADQ-Diagonal LPR-001-2023, Seguros del Parque Vehicular del Gobierno Municipal deока utlana y moleros, Jalisco. bere voisinado la primera momentáula de la redactación de la licitación ADQ-Diagonal LPR-001-2023, Ciudadano Canazzo Ramírez Torres, encarnado de Hacienda y Tesorero Municipal Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, Oficial Mayor Administrativo Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez, en representación del Director de Comunicación Económica Ciudadana Carolina Cervantes González, Jefe de Desarrollo Rural Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Índico Municipal Ciudadano Jorge López Osa, en representación del Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatatlán Ciudadano José Jesús Reynoso Flores, Presidente de la Asociación Granada Local de Tepatatlán Ciudadano José Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control y Ciudadano Héctor Gómez Martín, Director de Procedería Municipal así como el Ciudadano Fernando Franco Aceves, Jefe de Patrimonio y el Ciudadano Miguel Ángel Baltasar, Auxiliar Administrativo como área requerente y los proveedores que pidieron a esta reunión y que firman al final La bienvenida estuvo a cargo de la Regidora y Marilanda García Gómez quien consiguió el uso de la voz al Ciudadano Héctor Gómez Martín presentando los aspectos y las propuestas que se describen a continuación de la empresa HDI Seguros S.A.B.C.B. la cantidad de 4.255.332.73 De la empresa M.P.S.A.B. la cantidad de 6.166.502.51 de la empresa M.P.S.A.B. la cantidad de 2.969.774 M.P.S.A.B. se manifestó a los presentes que posteriormente analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en los anexos de las bases de la presente licitación A través de la Dirección de Procuraduría Municipal dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones sea la mejor opción teniendo carácter de nombrarlo y serán dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la central de Camunera local número 7 el día viernes 17 de febrero del 2023 en punto de las 16 horas y será publicada en la página www.zapatitlan.ro.mx diagonal Procuraduría diagonal licitaciones siendo las 10 horas se dio por terminada la sesión cumpliendo con el titulado en la calendarización de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 001 diagonal 20-2013 Gracias licitada Víctor comentarles les agradezco que he informado de hace una semana la publicación del fallo por los tiempos que nos dan los estudios que tenemos contratados anteriormente que está por vencerse vimos conveniente que se dé la lectura o la publicación del acta el día viernes a las 4 de la tarde como bien lo mencionó en el acta en el secretario técnico a las 4 de la tarde viernes 17 de febrero que no vamos a confirmar este dato que es importante para que estén al pendiente los participantes y bueno pues si están de acuerdo en esta mesa con la lectura del acta y ustedes también espero que se le van a dar su mano por favor si la relación quedó como se ha acordado se ha acordado con línea siendo las 10.29 del día de hoy 15 de febrero damos por clausurada esta reunión de apertura de propuestas de la estación pública local ADQLPL001-2023 perdón antes de clausurarlo pues necesitamos realizar las formas en el acta me disculpa y le pido a los estudiantes que no se hace la firma y este que se le va a dar la nueva clausura que se le va a dar gracias 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 Gracias. 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 Gracias.